Cumbia Cumbia Siempre cumbia Fiel patrimonio de mi tierra Ritmo que se escucha desde Colombia a Venezuela Cumbia Siempre cumbia Fiel patrimonio de mi tierra Ritmo que se escucha desde Colombia a Venezuela Cumbia Compañera Tu cadencia permite que más te quiera Un día yo no puedo Separarme en solo instante de mi cuerpo Tócame la tuya como la sinanera Tócame la tuya hasta que ella no pueda Tócame la tuya como la saposana Tócame la tuya como la tierra colombiana Tócame la tuya como la sinanera Tócame la tuya hasta que ella no pueda Tócame la tuya como la saposana Tócame la tuya como la tierra colombiana Este amor profundita y noble que por ti yo siento Se lo hago saber al mundo con mi sentimiento Este amor profundita y noble que por ti yo siento Se lo hago saber al mundo con mi sentimiento Un día yo no puedo Parece que tu vieras entre el mundo con mi sentimiento Tócame la tuya como la sinanera Tócame la tuya casi donde yo estoy de ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!